Ya llegó a todos los kioscos la revista de princesas un amor verdadero con todo lo que busca una princesa como vos moda, cocineritas, juegos, canciones, actividades y toda la información de tus personajes favoritos descubrí un mundo mágico con la revista de princesas un amor verdadero corre al kiosco a buscarla